¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a este vídeo de Navidad en el cual realizaremos un diseño con bolas de Navidad. En primer lugar haríamos una bola pequeña, otra bola más grande, que estaría un poquito por detrás, y algunos adornos. Empezaríamos con la bola, haríamos el enganche, que lleva en la parte de arriba, y haríamos este circulito, así. Haremos por aquí así, y por aquí así. Y ahora, así, lo rellenaríamos, y haríamos la forma de la bola. La forma de la bola sería, desde por aquí, sin llegar a tocar, haríamos así. Dibujaríamos este círculo, así, hasta llegar a esta parte, así. Ahora, en el interior, haríamos por este lado, así, y este circulito, y en este lado, haríamos así, y así. Más largo que este. Ahora, dibujaríamos la segunda bola. Haríamos igual, de esta forma, pero más o menos por aquí. La haríamos un poquito más grande. Haríamos lo mismo. Bajaríamos así, y por aquí. La haríamos igual, de esta forma, por aquí que empezaría la bola. Así. Y dibujaremos la forma de la bola. Ahora, haríamos así, por aquí, como si continuara, hasta por aquí. Continuaríamos, por aquí, subiríamos, y terminaríamos justo aquí. Ahora, sin llegar a tocar esta bola que habíamos hecho al principio, haríamos así, y le dibujaríamos, por este lado, así, este circulito, por aquí, haríamos así. Y le haríamos la decoración. Empezaríamos por este lado, y haríamos, sin llegar a tocar, así. Bajaremos, subiremos, y ahora, volveríamos, y terminaríamos de esta forma. Dibujaremos otra más, igual, por aquí, que sea un poquito más ancha, conforme volviéramos a la bola. Haremos otra más. Otra más, por aquí, así, y ahora, haríamos algunas que estarían unidas. Unidas, haremos, esta, así, por aquí, esta otra, sería, así, haríamos esta línea, hasta por aquí, más o menos. Haríamos esta, que sería un poco más grande, tal, así, volteamos, hasta aquí. Y una, que bajaría desde esa bola, haremos, así, volvemos, y hasta ahí. Haríamos ahora, algunas estrellas, haríamos algunas chiquititas, por aquí, así, alguna en esta parte, la rellenaríamos, dibujaremos algunas chiquititas, también, en esta zona, y otra más, por aquí. Haremos, por aquí, una más grande, haríamos este piquito, este otro, así, y este último, la rellenaríamos también. Así, haríamos, por aquí, y por aquí, unas estrellas de la siguiente forma. Haríamos, primero, una estrella central, la rellenaríamos, y ahora, haríamos lo siguiente, sin llegar a tocar ninguno de los chiquitos. Haríamos, así, otra más, por aquí, igual, haríamos la estrella central, así, y sin llegar a tocar, como habíamos hecho en la de debajo. Así, así, y ahora, nos faltaría rellenar cada uno de los adornos, y las bolas, sin llegar a rellenar por completo. Dejaríamos estas formas, y esta otra. Una vez rellenadas todas las partes anteriormente mencionadas, este sería el resultado. Espero que os haya gustado, que os ha sido fácil de realizarle también vosotros, y nos veríamos en mis próximos vídeos. ¡Gracias!